¡Legacy! ¡Legacy! Hasta no tenerte trepando paredes, paredes Cierto o no, que la noche pa' eso se bebe, se bebe Hasta no tenerte trepando paredes, paredes Cierto o no, que la noche pa' eso se bebe, se bebe Yo te me pego travieso bailando a los títeres Si quieres que sea agresivo fuerte, así seré Porque esta noche hago lo que tú me pidas Nos damos pa' el de bebida, luego nos vamos a la unidad Haré un desbarajuste, mejor que te ajustes Porque lo que viene pésima de ti es un drastel Me dicen el master matando el yander Me jodas hasta que llame los vecinos al guardel Hasta no tenerte trepando paredes, paredes Cierto o no, que la noche pa' eso se bebe, se bebe Hasta no tenerte trepando paredes, paredes Cierto o no, que la noche pa' eso se bebe, se bebe Wow, wow, y decidida está Ya salió para el mon, a comprar la combi de hoy Cartera Luis Butón, ropa de diseñador De sus planes a causar el terror Y pa' la disco va, venga así cala Con la pala de cota y un traje que le queda Bien fenomenal, le luce al caminar Y yo con el instinto, ese de criminal Y pa' la disco va, venga así cala Con la pala de cota y un traje que le queda Bien fenomenal, le luce al caminar Y yo con el instinto, ese de criminal Yo, ya andai la leyenda Un legado musical Dama y caballeros en la pista Fino como el Haze y el Candy Legacy Sálganse del medio The Show con el Coyote Muchos años controlando esto Voy a ir por James Y yo con el Coyote